...pueden encontrar la reseña de una nota que emite la agencia de noticias France Press. Les contamos, es acá, Lili Charramírez fue condenado con una multa de 5.500 dólares, dice acá, por apología del terrorismo. El terrorista venezolano Lili Charramírez Sánchez fue condenado este martes con 5.000 euros de multa por un tribunal de París por el delito de apología al terrorismo cometido durante una entrevista que fue concedida a una cadena de televisión francesa en marzo del año 2004, justamente ya hace dos años. Carlos Chacal fue condenado con esta sanción pecuniaria por la declaración que hizo este terrorista de 56 años, que fue condenado, por cierto, ya en el año 1997 a cadena perpetua por un triple asesinato que fue cometido en el año 1975 en París. Él hizo ahora polémicas declaraciones hace dos años y por eso es penado con esta multa. Él declaró por teléfono al programa Secretos de Actualidad de la cadena de televisión M6 hace dos años. En esa ocasión, a la pregunta de si nunca pediría perdón a las víctimas inocentes del terrorismo, el venezolano respondió, no hay víctimas inocentes. Ya me han hecho esa pregunta antes, pero ni siquiera 10% de estas personas que murieron en los atentados era inocente. Y cuando hay muertes de pobres inocentes que nunca hicieron nada a nadie, pero que fallecen en circunstancias que no pueden controlar, no nos podemos congratular por ello. Pero, ¿por qué condenar este acto? Dijo Carlos. El chacal, el terrorista que según él pasó de ser marxista-leninista a islamista-revolucionario, afirmó además en la entrevista que asintió un gran alivio tras los atentados del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos y calificó a Osama Bin Laden de ser un iluminado. Con respecto a sus propios crímenes cometidos en el pasado, en el año 75, Carlos aseguró, no digo que la mano de Dios estaba presente en algunos casos, pero en la guerra lícita está autorizado terminar con la vida del otro. El fiscal había pedido para el acusado a finales de febrero una multa de 20.000 euros, unos 23.800 dólares aproximadamente, sin embargo al final la sanción pecunaria fue de 5.500 dólares. Según el tribunal, al calificar los actos terroristas de guerra lícita, el acusado presenta estos actos como lícitos e incluso como necesarios, lo justifica y por ello es culpable del delito de apología al terrorismo, dice la sentencia.